Esta es la última vez Que me ves perdonarte Esta es la última vez Que me ves llorar Porque ya me cansé No sé soportar Todas tus mentiras Y ya no quiero seguir amargando Contigo mi vida Esta es la última vez Que voy a escucharte Esta es la última vez Que estaré frente a ti Escúchame bien Vete de aquí Ya no quiero perder Pues no te mereces Que yo te ame Y llore por ti Donde dejaste el amor Que hasta ayer me jurabas Mientras yo te daba mi amor Tú me traicionabas Solo me haces sufrir Tú no me quieres Si es que tienes corazón Ya no regreses Y esto va para el corazón Báilalo No llore Te lo sabes Ya lo sabes mi amor Desde el centro de Chile El gran Sentimiento Cantando historias Esta es la última vez Esta es la última vez Que voy a escucharte Esta es la última vez Que estaré frente a ti Escúchame bien Escúchame bien Vete de aquí Ya no quiero perder Pues no te mereces Que yo te ame Y llore por ti Donde dejaste el amor Que hasta ayer me jurabas Mientras yo te daba mi amor Tú me traicionabas Solo me haces sufrir Tú no me quieres Si es que tienes corazón Ya no regreses Y si creías Que te pediría que vuelvas Pues te equivocas Güerita Porque el amor No sabes nada Donde dejaste el amor Que hasta ayer me jurabas Mientras yo te daba mi amor Tú me traicionabas Solo me haces sufrir Tú no me quieres Si es que tienes corazón Ya no regreses Solo recuerda Que esta es La última vez Ya no regreses Ya no regreses No regreses